Hola Saiyans, o hola gente en esta sección, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de, bueno, de nueva generación. Prometí abrir esta sección y vamos a abrir esta sección con algo, con un tema muy candente y que la gente está hablando en internet. En toda la red están hablando sobre esto y la verdad es que es un tema que me gustaría aclarar desde mis conocimientos y mis estudios, como, bueno, mis estudios de informática, ¿no? Bueno, antes de nada, decirme, dejaros por ahí que tenemos el canal de Twitch, somos, mira, nos acaba de seguir ahora justamente uno, somos 13.698 en el canal de Twitch. De hecho, voy a mover, voy a mover los followers porque lo tengo un poco desplazado. Ahora, ahora está, ahora está perfectísimo. Bien, como ya sabéis, esta semana se ha ido comentando que la PlayStation 5 presenta problemas de calentamiento, la PlayStation... Bueno, este tipo de noticias para mí creo que son un poco fraude, ¿no? Porque intentan eclipsar las ventas o boicotear las ventas de una consola. Luego, realmente, nos introducimos de lleno en la noticia, nos introducimos en la noticia y miramos a ver qué es lo que realmente es la noticia y encontramos unas imágenes realmente curiosas. Y me gustaría hablar de esto para la gente que quiere comprar una consola, que no se asuste, ¿vale? Las consolas de nueva generación, tanto Xbox Series X como PlayStation 5, pasan un montón de testeos. Testeos de sobrecalentamiento, testeos de resistencias al calor, al frío, al polvo, a la humedad. O sea, es decir, estas consolas realmente están preparadas para trabajar a ciertos grados de temperatura. No olvidemos que siguen pareciéndose a lo que son unos ordenadores, no dejan de ser unos ordenadores. Una placa base con una GPU y con una CPU, que es lo que viene siendo un ordenador, un sistema de refrigeración y sus respectivas memorias. Ya sea memoria RAM o memoria en GB, ¿vale? Me hace mucha gracia porque hay muchas noticias que dicen que la consola se sobrecalienta, pero luego en el post vamos a ver las imágenes. Os lo voy a enseñar para que lo veáis, ¿vale? Aquí tenemos una PlayStation 5 en una exposición con un televisor Sony realmente bonito, realmente atractiva. Una buena base, una buena presentación. Pero aquí los más, no los más inteligentes, sino que los que sepáis mejor del tema vais a poder comprobar que hay un fallo. Hay un defecto. Y ahora lo vamos a hablar, ahora lo vamos a comentar. Muy bonita la PlayStation 5 con esas luces, muy bonita, ¿no? Muy bonita. Realmente increíble. Y vamos a comentarlo, vamos a comentarlo porque me parece realmente increíble. Vamos a volver a poner la imagen para que lo veáis. ¿Os habéis quedado, ¿no? Con la PlayStation 5. ¿Os habéis quedado en la forma y en la posición en la que está? Bueno, claramente esto yo creo que es un intento de boicot a la marca Sony. Ya sabéis que hay mucha gente que se va de un lado a otro, hateando. Yo creo que no hay que ser tan hater. No hay que ser tan hater porque cada uno compra la consola que le da la gana. Y no han sacado al mercado una consola diseñada para quemarse. Sí que es verdad que la PlayStation 4 hace ruido con la ventilación. Pero oye, yo tengo la Slim y la Fat desde que salieron, las dos. Y a mí no se me ha quemado ninguna consola y le he metido caña y la he tratado fatal. Por lo tanto, me desvío del tema. Vamos a hablar de la imagen. Las voy a volver a poner para que la disfrutéis, la estéis viendo. Quedaros donde está la urna y la vitrina donde está la PlayStation 5 y os explico, ¿vale? Lógicamente, si tú pones una consola encerrada en un cuadrado, en un rectángulo, como estamos viendo en la foto... Oye, chico, es normal que la consola te pete y se te queme. Tú no puedes tener una consola que está disipando aire caliente encerrada en un cajón tan pequeño. El calor sube, choca contra el metacrilato y vuelve a bajar. La PlayStation está haciendo una lectura de temperatura y está aumentando la temperatura saliente de la consola, más la que ya está fuera porque está encajonada en un cajón de metacrilato. Esto es lo que no se debe hacer. Cómo no se debe presentar una consola, en este caso, este establecimiento, debería de, o bien por la parte de arriba, es lo más recomendable, o por la de abajo, tener unas rejillas de ventilación. Pero es que esto no es que pase con PlayStation 5. Esto te puede pasar con una Xbox, con una Play y con una Nintendo Switch. Yo ahora mismo pongo una Nintendo Switch dentro de una caja, con un juego a tope de velocidad, cierro la caja herméticamente y no dejo que salga nada de aire, te puedo garantizar que la consola va a camar quemándose. Porque está exponiéndose a una temperatura no recomendada y cada vez subimos más la temperatura. Cada vez la consola se calienta más, no respira, no tiene oxígeno para respirar la consola, ¿no? Por tanto, considero que esta imagen... Vamos a ver otra, de otra exposición, volvemos a lo mismo. La consola tiene, como veis, cuatro placas de metacrilato, está completamente cerrada y ahí no hay Dios que haga respirar a la consola. ¿Qué pasa con estas consolas? Pues que están mucho tiempo encendidas, todo el día. Y si están con un juego o con algo puesto, normalmente sacan aire caliente. Llega un momento en el que la temperatura a la consola no la aguanta y la consola, pues, se apaga por sobrecalentamiento. ¡No se quema! Que no se engañen, no se quema. La imagen que está circulando por internet es que la PlayStation se ha apagado, en el texto lo pone, por exceso de sobrecalentamiento y para enfriarse la consola se apaga. O sea, es decir, la consola ha llegado a una temperatura y automáticamente se apaga para que baje la temperatura. Pasa lo mismo con los teléfonos, cuando en verano estamos dándole caña y están expuestos al sol, por ejemplo. Si hay algo que no me gusta, es que intenten engañar al consumidor, ¿no? Por eso es que os recomiendo, os recomiendo encarecidamente que os compréis la consola que os salga de los huevos. No se os va a quemar porque sea una Play 5 o porque sea una Xbox. De hecho, para mí, PlayStation 5 será menos potente, pero la veo muy bien preparada en sistema de refrigeración, en diseño y en efectividad. Por eso es que, gente, de verdad, no os creáis estas noticias, porque esto lleva pasando desde PlayStation 2. Yo también escuché que la PlayStation 2 se quemaba cuando esa PlayStation, si no tenías memoria, la tenías una semana encendida y antes se te iba la luz, es que se te quemaba la consola. Realmente no me gusta esta campaña, ni estos nuevos youtubers que empiezan a degradar una marca para subir a otra. Oye, chico, si te gusta la Xbox más que la Play, pues juega en la Xbox, no pasa nada. Y juega en la Xbox, pero no hace falta que mates a la consola, ni a la casa, ni nada. Y además, hay mucha gente que critica a Sony y luego tiene una Play en su mesa y juega tranquilamente. Valorarlo como queráis. Este vídeo está hecho de todo corazón. ¿Se sobrecalientan las PlayStation 5? No, yo creo que no. Es muy pronto para saberlo, pero la consola tiene una refrigeración que precisamente por eso está diseñada así, para que los escapes, que tienen filtros antipolvo, para el que hablaba mal de los filtros antipolvo, los escapes, están hechos, orificios hechos hacia arriba, porque precisamente el calor sube y al tenerla en posición vertical, produce más escape de calor y la consola se refrigera mejor. Y además, con los dos ventiladores que le han puesto, bueno, o los ventiladores por dos caras, por así decirlo, el calor de la consola y el flujo de calor va a salir mejor. Por tanto, va a evitar que la consola se quede con calor interno dentro y baje el rendimiento de esta. Haced lo que queráis, pero yo desde aquí os digo que no es para tanto, que no vais a comprar una Play 5 y se os va a quemar y que no vais a comprar una Series X y se os va a quemar. Las dos están diseñadas para la mejor refrigeración posible, comprar la que os dé la gana. Yo voy a intentar hacerme con una PlayStation 5 porque para mí, PlayStation, ya lo sabéis desde chiquitito, es a lo que me he criado. He jugado a la PlayStation, he probado la Xbox muy bien, muy bonita y la Switch también, pero donde me siento más a gusto es en la PlayStation 5. Y oye, cada uno que juegue a lo que quiera. Podéis darle al botón de like, suscribiros, seguirme en el canal de Twitch que tenéis ahí, ¿vale? Que es donde jugamos al Dragon Ball, jugamos al FIFA, hacemos charlas, hacemos cositas, comentamos cosas de videojuegos. Y nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, darle al botón de like, suscribiros al canal, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo de Next Generación. Podéis ponerme en los comentarios qué es de lo que queréis que hable en el siguiente vídeo y podría hacer un vídeo hablando sobre ello, así participáis un poquito. Y nos vemos. No olvidéis ver mis vídeos de Dragon Ball. Hasta la próxima. Chao, chao.